Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo realizar una conducción eficiente. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rode donde encontrarás una amplia información sobre conducción eficiente. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. Para realizar una conducción eficiente, lo primero que tenemos que hacer es arrancar el motor y aprovecharemos dicho tiempo para quitarnos las chaquetas y poner los cinturones, así como dejar los bultos en el maletero. Préviamente, al seguir con el vehículo, es recomendable ver la presión de los neumáticos, ya que una presión baja genera más gasto de combustible. Una vez sentado en el vehículo con el cinturón puesto, vamos a proceder a salir. Utilizaremos la primera velocidad simplemente para mover el vehículo y cambiaremos enseguida a segunda velocidad. Una vez hemos cambiado a segunda velocidad, esperaremos a que el vehículo supere los 30 kilómetros por hora para cambiar a tercera velocidad. Cuando esta haya superado los 40 kilómetros, procederemos a cambiar a cuarta velocidad. Cuando superemos los 50 kilómetros de velocidad, cambiaremos a quinta velocidad. Tenemos que tener en cuenta las revoluciones del vehículo. Si es un vehículo gasolina, las mantendremos entre 2.000 y 2.500 y si es un vehículo diésel, entre 1.500 y 2.000. Superar esta revolución, conseguiremos que el gasto sea elevado y no mejores prestaciones. Evitaremos frenazos y acelerones brujos y a la hora de frenar, utilizaremos el freno motor bajando velocidades y por último el freno de pie o freno de servicio, para evitar menos desgaste en pastillas de frenos y menos combustible. Teniendo en cuenta nuestras revoluciones, intentaremos ir en la marcha más larga del vehículo. Respecto a las ventanillas, las llevaremos siempre subidas, sobre todo en carretera, para evitar mayor consumo del vehículo. Y nunca accederemos de 100 kilómetros por hora, ya que aumentar un poquito más esa velocidad, provocamos también mayor consumo de combustible. Si nuestro vehículo dispone de mando de velocidad de crucero, haremos uso de él, ya que con ella mantendremos una velocidad constante y a la vez el consumo también lo mantendrá. Ya que nosotros, aunque queramos mantenerlo, siempre pisamos el pedal más o menos, con lo cual cambiamos mucho las revoluciones del vehículo y por tanto su consumo. Algo que nos eleva mucho el consumo del vehículo es llevar bultos por encima del vehículo, encima de la vaca o en la parte del portón o simplemente llevar la vaca puesta sin llevar nada encima. Hay que tener en cuenta la distancia subida con el vehículo que va adelante y aumentarla en caso de lluvia o mala climatología. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre conducción eficiente.